¿Por quién no votar? ¿Por quién no vamos a votar en el día de hoy? Por Gonzalo Castillo, el que le da asco a los pobres, el que manotea a los pobres cuando lo van a abrazar, cuando le van a poner la mano, cuando una señora lo va a alcanzar. A ese que es indiferente a todos ustedes, a su pobreza. A ese que dice que viene de Marahona, pero desde el 2012 se monta en aviones de mil y pico de millones de pesos y tiene más de cinco de esos. Ya él no es lo que era, si alguna vez lo fue. Mucha gente está hablando que los urbanos, que si yo afecto a los urbanos, dijo Santiago Matías, que yo estoy en contra de la música urbana. Usted no, yo tengo un disco con poeta, mírala allá atrás con su esposo, un hombre que sacó 16 de mayo y conmigo, no creía en votar y conmigo hizo un video y cambió la idea de no votar y lo puso en el video. Me gusta mucho un pedazo de la canción que el poeta le hizo a Gobierno Limpio y a mí, que lo hizo con mucho cariño. Me gustó el pedazo que hice del río Sama, porque hay gente en el río Sama que no tienen cena, pero a muchos no le importa porque no tienen problema. ¿Te da a ti que Gonzalo tiene problema? A Gonzalo tú no le importas. ¿Te da a ti que Santiago Matías tiene problema? Teniendo a la mamá viviendo al lado del abusador y él teniendo un penjado que ve toda la ciudad de la Lincoln, la Lincoln y la 27 como un rey en su Mercedes, en su Uru, en su qué sé yo qué. Pero dicen que yo le tiro. ¿Pero a cuál urbano yo le tiro? Yo le tiro a los urbanos que hacen música decente, que aunque digan sus malas palabras, porque el género urbano es así y un poco fuerte, expresando realidades sociales, el viejo Tego, que viene de una escuela fuerte, al cual yo sigo, y siempre me gustó mucho su música, la de Tego, por ejemplo. ¿Quién me va a hablar a mí del barrio? Cuando yo usaba droga, metí en un barrio entre sábanas. La puerta eran sábanas. ¿De qué tú me estás hablando a mí? Entonces, te están vendiendo. Los urbanos son esos. Son los que están forrados, los que tienen 200 apartamentos. Que denuncia así hasta arriba. Esos son los urbanos, porque yo conozco urbanos que son 10 veces maduros y están guayando yuca en la calle. ¿Tú sabes por qué están guayando yuca? Todos esos urbanos que sí tienen calidad. Porque hay un monopolio de lavado de activos y otros, porque llegaron a su posición donde están, quizá no lavaron dinero, pero llegaron a una posición de tanto poder que no quieren salir de ahí. Porque como en todo, mi amor, el que se forra y se para, no mira para abajo. Ah, no, claro, claro. El boli. Vamos a ayudar a la gente pobre, a la doñita a hacer la casa con el GoFundMe, porque yo tengo influencia. Pero Gonzalo le va a hacer la cancha de baquebola al barrio de aquí. Él quiere, sí. ¿Qué labor social tan grande? La pagó GoFundMe y la pagó Gonzalo. La cancha de qué sé yo dónde, la calle de tal sitio, para la casa que él está haciendo. ¿Cuál es la diferencia? Sangre nueva, Gonzalo Cantillo, ofreciendo cuarto igual que todo el mundo. Te voy a decir algo sobre la cédula, bebé. La cédula para cambiártela, para renovártela. Cuando no te la devuelvan, te van a cobrar más de 500 pesos. Así que si da el voto por los 100, 500 pesos, te está yendo parejo y va a tener que ir a sacar la cédula. Quizá no, quizá te la dejen gratis, porque a veces la dejan gratis. Pero tiene que ver, tiene que ir bien bañado, porque sí son clasistas también en la Junta Central Electoral. ¿Entiendes? Entonces, ¿quiénes son los que tú estás defendiendo? Un Pablo Sainz, al lado de Reynaldo Paré, el hombre que no cruzó por el lodo, pero que aprobó más prensa a modo de brecha en el Senado. Ese Pablo Sainz, que trabajaba con él, lo trabaja. ¿Eh? Que los urbanos, los urbanos, los urbanos. Pero los urbanos de arriba, mi amor, los que tienen contratos internacionales, los que están pegados, los que cogen para Europa, los que mueven la grasa. Y el 99% del urbano que está haciendo disco allí, Boys in the Hood, allá del otro lado del puente. ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde Chris? Sí, yo he ido. Que de verdad tienen talento. Hay un par de chamaquitos ahí durísimos. Y no tienen una brisa, manito. Porque no lo va a llamar a los foques para ponerlo a ellos a brillar. Es a Malvi para ponerlo bien, porque es el de él. ¿Entiendes? Entonces, yo estoy viendo como mucha doble moral de toda esta gente. Esa es la gente que te está convenciendo a ti de que tienen que votar por lo nuevo, asociado a lo viejo, con la misma mala maña y que se acaban de posicionar hace unos años. Nadie sabe cómo, pero no se quieren apiar y no le dan la mano a nadie. Pero a una doñita le regalan una nevera, hace un gofomi para ponerle un techo y nosotros somos buenísimos. ¿Bueno para qué? ¿Y bueno para quién? Eso es lo que tú tienes que pensar. ¿Para quién es bueno Gonzalo Castillo? ¿Para los narcos? ¿Para los lavadores? ¿Para los que quizás tengan con él y no sean narcos ni lavadores, pero van a salir con su grasita? Porque no me digas tú a mí que están trabajando al lado de él matándose. Y tú lo sabes, dominicano, que es para coger brillo, que lo están haciendo. Y los que tienen cuarto y tienen vuelta, que están asustados, ¿para qué no los metan presos? ¡Oh! ¡Ese es! Entonces, ¿a quién es que estamos persiguiendo? ¿A todos? ¿O a los malos? Que son los mismos malos que no te dejan ni en tu propio género urbano crecer. ¿Estamos peleando con lo bueno o estamos peleando con Gonzalo Castillo, mano derecha de Danilo Medina, con siete años en el Ministerio de Obra Pública? Y el tipo es tan bestia, políticamente hablando y estatalmente hablando, que ese león dice que la mitad del presupuesto en educación, en un discurso, que golpea la mano a la persona cuando lo quieren tocar. ¿Por qué él viaja en aviones de mil y pico de millones de pesos, manito? De los que no tenía ni uno en el 2012. Y se lo pagaste tú, bebé. Entonces, esos son lo bueno, ¿verdad? Porque están en las redes sociales, porque están en el programa con Robertico, porque están en el otro programa, qué sé yo qué, como salen en televisión, somos exitosos. Pero cuando tú ves lo que pagan, los cuartos no dan, pero tienen casa, con todos los requetetés, con todos los hierros, con todo, andan truchos toditos, con la pampa la prendía. Tú no piensas de dónde sale ese dinero, bebé, porque tú no estás viendo que nueve de cada diez negocios quiebran, pero ellos son súper exitosos. Pero son súper exitosos y quieren llegar para ayudar a los pobres, pero ellos lo que se hacen es que ayudan a ellos y no ayudan a más a nadie. Vuelvo y repito. Entonces, manito, así mismo es Danilo. Danilo solo ha ayudado a su gente, ni siquiera la gente de su propio partido le ha ayudado, solamente una parte. Y después se están comiendo un cable, lo del PLD. A ustedes les gusta hablar del PLD, que son todos malos, y hay muchísimos malos, los que están en el poder, terribles. Pero hay muchos buenos, lo que pasa es que no tienen espacio porque son buenos. Así como muchos artistas urbanos que son buenos, pero como son buenos y no son malones y guauá, entonces no se pegan tampoco, bebé. Estamos luchando, mi amor, contra el bien y el mal, contra los que se apoderan de las cosas de nosotros para vivir mejor y no nos dan espacio para crecer. Es contra eso que estamos luchando. Y entre eso hay muchos que vienen de abajo, porque venimos de abajo y por eso tenemos problemas. ¿Y por qué no tengo problemas con los otros que vienen de abajo? Porque el poeta no estaba forrado. ¿Me entiendes, manito? Porque a nadie le importa el hambre que tú estás pasando, la lucha y la falta de dinero para pagar la universidad. Porque lo que importa es tu voto y te dan cotorra para después, pero no te tienen que cumplir. Porque el voto tú le echaste a lo malo y el que siembra en lo malo se pierde, mi amor. Ahora, cuando tú inviertes tu voto en alguien mejor, porque lo idóneo no existe ahora mismo. Te desentendiste de la política mucho tiempo y eso te va, te está cobrando. Pero si inviertes tu voto mejor, quizá no son los 500 ni los 2,000 pesos, pero por lo menos tengo un futuro después. Tú eres que sabe, manito, lo que yo si te digo es algo, échalo en contra de Gonzalo y échalo en contra de todito esos fascinerosos. Y de otros que también están ahí, que si Pablo Sainz al lado de Reinaldo, que si el otro, de todos ellos, aquí le corre a que me vivía maltratando, hablando mal de mí, y de repente se vira con el boli que quiere ese candidato de Danilo. Todos los que están en el círculo de Danilo, mi amor, no son buenos. Aunque no sean lavadores ni narcotraficantes ni tengan nada malo. Quizá algunos de ellos no lo son, pero no le importas tú, porque están trabajando para ellos. Porque el que trabaja con Danilo, mi amor, trabaja para sí mismo. Porque tú no has visto a Danilo ni a ninguno de ellos regalando cuantos. Gobierno Limpio.